¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cerros nevados, falla altiplano, selvas y llanos Flor de Cantuca tiene Bolivia, mi hermoso país Charango y Quedas y Cusitacas, Poco y Chachas, fiesta Aymara, tiene Bolivia, mi hermoso país Hoy bailas al viento, calullos lamentos, zapatear alegre, tonadear contento, con mi guitarra Hoy bailas al viento, calullos lamentos, zapatear alegre, tonadear contento, con mi guala y chico ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cerros nevados, falla altiplano, selvas y llanos, flor de Cantuca Tiene Bolivia, mi hermoso país Charango y Quedas y Cusitacas, Poco y Chachas, fiesta Aymara, tiene Bolivia, mi hermoso país Hoy bailas al viento, calullos lamentos, zapatear alegre, tonadear contento, con mi guita y chico Hoy bailas al viento, calullos lamentos, zapatear alegre, tonadear contento, con mi guala y chico Maseños, chucutas, cochan los chaqueños, quinquinchos, chapacos, potocos, gambitas, viva mi Bolivia ¡Oh, oh! ¡Como en Bolivia! ¡Como en Bolivia! ¡Como en Bolivia! Gracias por ver el video.